bueno estamos nuevamente con otro vídeo más gracias gracias por todos los seguidores que nos están viendo mandamos un saludo a usted que está allí sentadito hasta su querido país méxico eeuu panamá honduras nicaragua guatemala el salvador para los de montreal canada saludos hasta montreal canada hasta canada es una amiga que vino a los visitantes me recuerdo la muchacha que fue encantada una muchacha chelita que me dijo que me iba a quitar un short que andaba yo ah bueno paula también saludos para la amiga maria que le ayudó a mencho saluditos saluditos para santi y el esposo de la amiga sandra benítez bueno ya que juan está partiendo leña vamos a hacer una fogata y vamos a cocer cafecito tiene que tener cuidado con eso que se le sale por eso se pone bastante peligroso como las tres piedras va allá mirame nene jeremia allá hay este ladrillo aquí aquí donde hay fuego donde hay ceniza gracias mi amiga sandra benítez mire ahí anda sirviendo la bolada me ha porta martillo le digo yo porque carga el maestillo aquí está bajo yo supongo yo por allá anda jeremia que va a traer unas este esto era mejor allá fíjate hay más sombra vamos a recordar el momento donde la señora carmelo quien va a hacer ese papel va la cara yo soy carmelo jajaja lo único que él no ve eso pero lo estoy diciendo por eso es que Karen se apunta bueno vamos a por aquí vamos a juntar el juego no sé cual olla va a ser hay que medir la olla hay que medir la olla si ya esta como que es hernido va un puño basura hay que medir la olla si claro yo quiero ver como va a ser hey en serio porque no tengo razón fíjate y por el chiste lo hacen de andar poniendo las cosas allá mire como están poniendo ve ve no hay necesidad de andarla midiendo mire le voy a decir algo yo no sé que pasa ahí que pasa pa' pero mire nunca me habían regalado un lápiz como este que me regaló la Karen ah si de grande yo le di la otra parte de este lápiz a otra persona tenga ay que romántico a Ramón no no con cuidado con que intenciones me lo diste hija eh yo te lo tiré ni se lo dio a lo que se lo tiró no yo se lo di así como con cariño se lo dio con cariño para que cuando estés escribiendo te cortes de ella mi pregunta es con que vamos a perder el fuego ajá que andas no y lo andas pues y el chispero pues y el perfume igual que andaba del bolsón ah la de lo mejor compartiendo aquí con todos aunque un poco cansadita ha sido porque andamos, hemos jalado láminas y todo eso pero bien si no hay que ir a traer más en el post pues si Karen, podríamos decir que hoy es tu mejor día no mi, osea todos los días no de ahora, ajá por eso son mis mejores días porque siempre este, venimos a grabar y este, compartimos con todos mis amigos y todo y este, igual fue un día bien bonito hoy y ahorita vos estas desempeñando el papel de la señora de Carmelo yo era señora de Carmelo ah si, que se siente ser la señora de Carmelo no se porque nunca, si no porque ahora en este momento lo estas haciendo pues si va que, se siente bien va que si por primera vez quisieras ser Carmelo no yo, yo gracias a Dios nunca he sentido he sabido dijo que, osea como es usted ha sentido que es ser una ama de casa como estar acompañada ajá bueno sabes que me agrada estar aquí con vos y con todos los hipotes también por ahí vienen bueno aquí vamos a ver como encienden el fuego con una con una con una loción vamos a hacer un experimento con una loción y con una piel y yo ya vi que funciona así marca como es esa marca yo hice un experimento en la escuela echamos esta aerosol y le pusimos fuego mira pues Ramón sabe que agarre olor al café no le va a echar la olla agua ahí ah yo creo que va a ser diferente pero tiene que ponerle pita wow ese que original es que trae la granja ya me agrepa mami o leging en embustyear es que esła una vez que es mal ay no tambien una vez que fuimos en borrar salines no andaba nadie nadie andaba un poco por nada y estaba con quede ver con chispero con el chispero pero con nociones ajá ah ahi y que rico huele segundo Este humo usted lo puede guardar en una botella y después lo anda tirando de aquí, y lleva la loción. Y la ropa bien bonita va a quedar. Dele, échese. Ahora está acabando la loción. ¿Y de quién es? Mía. ¿Tenés entonces? No, la bolsón. Llévatela. También con un spray, como eso trae alcohol ininflamable, le puede tirar. Yo lo he visto en una película y si funciona, una culebra, lo batía así, miren. Y le tiré ahí. Y le puso el juego. Y la llamará a la tira hasta allá. ¿Con qué? A donde tira la puerta del spray. Spray. Ah. Un aerosol, le va a decir a usted, con pintura. Y le pula y le pone un encendedor. El aire que tira el aerosol. Puede estar por ahí hasta donde está la Yoshi. ¿Y saben qué? Algún día les prometo hacer el mentado truco del fueg. Una piedra y un morbo del juego helado. Pasándonos a otro tema, este... ¿Hoy fue un mejor día para ustedes? Claro que sí. Ah, eso lo estaba preguntando yo a la Karen que sí. ¿Cómo se la pasó hoy la Karen? Uh, 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 uh. El mejor día de su vida. ¿Cuál ha hecho? Sí. ¿Cuál ha sido el mío? ¿Cuál ha sido el mío? ¿Cuál ha sido el mío? Cuál ha sido el mío. ¿Cuál ha sido el mío? ¿Cuál ha sido el mío? El mejor día de mi vida y creo que en el momento nada lo voy a superar el día que nació mi hijo. ese ha sido tu mejor día no pero igual hoy le hemos pasado de lo mejor también el trabajo pues todos los días son divertidos la verdad el mejor día de mi vida me di cuenta de una noticia sumamente importante y también a la vez fue el día como el 6 de enero fue el mejor día pero es que a la vez ha sido el pastel pero no por ahí vamos algo cerco no específicamente bueno por ahí hayamos una candela mira bueno dos días especiales a mí todos los días especiales algo que yo veo aquí que aquí hay juego y candela y pérez ya le va a caer y me estoy quemando me voy a hacer una acrílica ella puede que pasó así como como le ha enseñado a hacer acrílico acrílico como acrílico acrílico pero a casa quema no meta la lengua por ahí está una candela grande en serio de veras que hay una persona que la vino a desarmar la que ya no conoce el nombre llámano por no decir que me iba a decir estuardo ramón hacía conciencia y este es su mejor día para mí sí ha sido buen día porque me lo ha pasado de lo mejor sí sí no la cara lamentablemente para ella hoy es de estuardo yo siento de que los días entró todos son bonitos claro que le pasamos de lo mejor y hay días que también pero cada quien tiene el mejor día de su vida por ejemplo el mío yo no sé para quién se le va a quemar el agua me recuerda a alguien echale, echale yo ya sé a quién la recordé me acordás Jeremia a una pierce a romper los sesos aquí nosotros andamos no tenemos vasos no tenemos vallas yo creo que así porque aquí está el pan de acá ya echárselo le echaron mucha agua de verdad que estoy potente y vasos no, pero tengo café en dos bolsas pero con por eso después le voy a ponerle agua ¡ay! pero eso duele hoy entendemos quién era ella y quién era él ¡ajá! ¡ajá! ¡eh! ¡eh! ¡ella es ella! no! ¡no ya estuvo! y la cuchara son dos bolsas de café que tiene mucho y la olla esta tiene mucho bueno ahí están teniendo ustedes mire pues hacía conciencia ¿a usted le ha pasado bien aquí este día con la Karen, sí o no maestro? me lo he pasado con todo bien, pero también con la Karen, sí la Karen ¿Pero con quién le sacude más el petate a usted? No, es que fíjate que así en realidad la Karen me gustaba y todo, pero ahora lo que no me gustó es que confesó ahí que con usted, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces no. ¿Qué vamos a elegir aquí? ¿A quién elegís? ¿Elegí a uno de los dos? ¿Elegí a Ramón o me elegís a mí? No, es que ya lo eligió a usted. A uno de los dos, hija, sé sincero, es claro ahí. Vaya, oígame, hagamos una cosa. Vaya, vaya, vamos a hacer una cosa. Buen punto, Estuardo. Que elija a ella, si lo elija a usted, yo ya no me vuelvo a insinuar seguro. ¿Y si yo lo hice? ¿En video? ¿Y si a usted? Oiga, oiga, Ramón. No, en video usted lo estoy prometiendo y queda grabado. ¿Y si a usted lo elija en Ramón, yo jamás me vuelvo a meter ahí? Vale. Palabra de macho hasta es con sombrero. Está bien, claro, elegí y pues ya no vamos a... Palabra, no me vuelvo a decir palabra. Karen, sí, palabra. Vale, Karen, palabra, palabra, palabra. Palabra, palabra, ya no te vuelvo a decir nada. Yo tampoco te vuelvo a decir nada. Que quede grabado un video. Ajá, en video. No, pero a mí no me saluda. Y que ni siquiera se vayan a saludar. ¿Qué es? No, los dos no se puede dejar. Aquí en la gasolinera le dicen la gasolinera Alpale. Ajá. Ese volado viste a ser diciendo. La sexa fuera de la de San Teleno. Ah. Pues sí, eres hijo, hija. ¿Quién de los dos? No sé quién de los dos. ¿Quién de los dos? Y va a quedar flechado, Ramón. Va a quedar flechado. Dígalo. ¿Usted tiene esposa y tiene hijo? Ajá. No puedo porque si estuviera soltero usted... Entonces se queda con... Si estuviera soltero, usted sí. O sea que... Repítalo, Karen. Óigalo. Si yo estuviera soltero, ¿se queda conmigo? Usted va a ser la causante. Sí, dígalo que sí. Sí, dígalo que sí. Entonces, como Estuardo, ¿está soltero? Quédeme, voy a seguir con Estuardo. ¿Estuardo? ¿Está? Estuardo tiene este... ¿Cómo le quiero decir? ¿A alguien? Yo me he dado cuenta que este aún sigue así como el cariño de eso con la Olga porque yo los he visto. Entonces, como Estuardo no, con nadie. Entonces... Pues bien, como usted... Ay, ahorita ya hasta se alegró en el café le hizo falta ya. No. Creo, Ramón, que ya yo le diga más bonito de su vida. No, creo que sí es más bonito, pero en este aclaró la Karen que no quiere nada conmigo. Porque está casado. Ni con Estuardo. Pero a usted porque está casado. Y Estuardo también. Y yo por la sencilla razón, pero ¿sabe qué? A usted de un solo le eligió primero. Sí. Pues sí, pero para poner las excusas. No, pero... No, porque yo dije que usted... Pero si esas excusas están fáciles, Ramón. Tiene esposa, tiene hijos, tiene que respetar su relación. Y si usted estuviera soltero así como... Digamos que... Como Estuardo, así. Entonces, ¿veniste para acá, mija? Ah, no, es que vos no. Bueno, entonces... O sea, que esta soltera, pero no lo quiere. Ya está. No, pero es que... Es que allí no eligió a nadie. A nadie. Pero entonces, ¿sí te caigo un poquito bien, Karen? Ajá. Vale. Está bien, entonces, pues. Pero, en fin, vamos... No me voy a caer de la cama. ¿Cómo decís vos? No me voy a caer de la cama. En hamaca, duermo. ¿A quién le tienes más cariño? ¿A él o a yo? A mí. Ay, Dios. A los dos iguales. Vaya, para que veas. Yo los quiero, los quiero mucho a todos iguales. No, eso está bien. Pero, en fin, para todos... Se le oye diferente a todos. No hemos pasado de lo mejor ahora en este día. No, en serio, todos lo hemos pasado bien y estamos felices. Y el motivo por estar feliz es porque vamos a tomar cafecito, muchachos. Hemos luchado, hemos hecho de todo, pero ¿qué tomamos café? ¿Tomamos? ¿Tomamos café? Ajá. Bueno, dígame. A conciencia ahí, no sé si oye, pero... ¿Qué olorazo se llega? Mire, y ya está hirviendo, ve. ¿Qué? Saluditos para todos. Gracias ahí por habernos acompañado en este video. Los invitamos a que no se pierdan los próximos porque viene mucho más. Nos vemos en un próximo. ¡Como se va!